¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy EA Sports acaba de lanzar un jugador en objetivos que yo creo es bastante interesante para cualquier plantilla de la Liga Santander porque este Ansu Fati recibe muy buenas mejoras. Es un jugador que quise probar desde su versión Future Stars en su versión Player of the Month cuando salió al principio del juego se me hacía un muy buen jugador ofensivo. Y vamos a ver si puede llegar a destacar a estas alturas el juego que nos ofrece este Ansu Fati Footies de 96. Tenemos 5 estrellas filigranas, lo que dije anteriormente una mejora importantísima con este Ansu Fati. Es un jugador que pasa de ser bueno a ser meta. Aparentemente 4 estrellas de pierna débil, work rate elevado en ofensivo, medio en defensivo, 1.78 de estatura para este Ansu Fati, una muy buena estatura para un jugador ofensivo. Y estadísticamente la verdad es que tiene cosas bastante interesantes empezando con ese 99 de ritmo con 99 de aceleración y velocidad de sprint, 99 de drible, 99 en control de balón, regates, agilidad y balance para este Ansu Fati, 96 bastante alto de compostura, 92 de reacciones, 99 de definición, 99 de posicionamiento ofensivo para este Ansu Fati y una excelente distribución para un jugador ofensivo con 97 de pase corto, 93 de pase largo y 91 de curva. Por último en lo físico tenemos doble, 99 en salto y energía y un combo de 74 en fuerza y agresividad que no es el mejor pero tampoco está tan mal para un jugador ofensivo. Por último en cuanto a los rasgos tenemos regatedor veloz, tiro con pie exterior y regatedor técnico. Pero bueno gente sin nada más que decir vamos a ver si este Ansu Fati Futis de 96 puede ser un jugador que valga la pena contemplar para cualquier plantilla de la liga Santander. Y bueno gente que opino de este Ansu Fati Futis de 96, me parece una joya este Ansu Fati. Lo quise probar inicialmente como delantero y como extremo porque creo que tiene muy buenas cualidades o propiedades para ambas posiciones y terminé probándolo. De los cinco partidos lo probé cuatro de extremo porque me gustó mucho, mucho, mucho lo que ofrece como extremo. Yo tenía mucho rato que no utilizo la 4-2-3-1 como una formación principal. Es una formación que solamente suelo utilizar como una alineación para amarrar resultados porque se me hace un poco aburrido jugar con esa formación. Me vi obligado a utilizar a este Ansu Fati como un extremo en esa misma formación. Y la verdad es que disfruté mucho los cinco partidos, de verdad mucho y en gran parte por lo que ofreció este Ansu Fati. Es muy bueno, es un jugador muy muy bueno. Desde su versión Player of the Month es un jugador que la verdad tomando en cuenta que no era una carta con la que tuviéramos experiencia antes de esta temporada. La verdad rendía bastante bien, me gustaba mucho, recuerdo de Ansu Fati Player of the Month el posicionamiento que tenía. Se posicionaba muy muy bien para hacer una carta con la media que tenía. Y también era una carta que definía muy bien en su momento. Obviamente estábamos hablando del primer mes y medio del juego donde muchas cartas tenían carencias en la definición y Ansu Fati destacaba en el posicionamiento. Recuerdo yo que lo utilizaba en una misma 4-2-3-1 y el jugador se involucraba mucho en el ataque. Cuando la 4-2-3-1 es una formación en la cual a veces los extremos no se involucran tanto en el ataque. Y era algo que me gustaba mucho de este Ansu Fati. Y en esta versión footis de 96 puedo decir exactamente lo mismo. Se involucra mucho, mucho mucho desde la banda. Y por eso es que lo usé en los cuatro partidos en la banda. También es un jugador que la definición, así como destacaba la Player of the Month en su momento, destaca a estas alturas del juego porque define bastante bien este Ansu Fati. Obviamente se debe al 99 de definición, se debe a la potencia de tiro que tiene este Ansu Fati y también a ese 96 de compostura que es bastante alto incluso a estas alturas del juego. Ya tener de 96 para arriba en compostura, pues es para jugadores de un perfil alto. Por ejemplo, Robben, si no me equivoco, tiene el mismo 96 de compostura que este Ansu Fati. Y es un jugador que aparte de que se ofrece mucho, se posiciona muy bien desde la banda. Lo que me gusta también, los desmarques que hace Ansu Fati son muy internados desde la versión Player of the Month. Me gusta eso. Por lo general, muchos extremos cuando hacen un desmarque es hacia la banda y Ansu Fati los hace más hacia adentro. Y eso a mí me gusta mucho porque te ofrece muchas posibilidades de finalización. Meter nueve goles, cinco asistencias como extremo en la gran mayoría de partidos habla muy bien de lo mucho que se involucra este Ansu Fati. Movilidad hermosa, bellísima con ese tipo de cuerpo delgado, con ese 99 de drible. Créanme que la movilidad es exquisita con este Ansu Fati. También puedes hacer combos muy buenos con el L1, con el regate ágil contextual a cinco skills. Ya sea una elástica, ya sea una cola de vaca. Lo que tú quieras hacer con este Ansu Fati lo vas a poder hacer muy bien. Esa definición de globito buenísima, riquísima con este Ansu Fati. Otra cosa que me gusta mucho de este jugador es que se asocia súper bien. No lo utilizaría como MSO. No creo que vaya a destacar mucho en esa posición este Ansu Fati. Pero hablando de un extremo, la distribución es bastante buena porque combinado con ese 99 de ritmo, que ahorita hablo del ritmo, con la movilidad, ofrece muy buenas jugadas de triangulación, buenas jugadas de asociación, ya sea con los MCs, ya sea con el MSO, con el delantero, con el segundo delantero. Ofrece muy buenas jugadas de este Ansu Fati. Y por último, hablando del ritmo, ningún problema con el ritmo de este Ansu Fati. Quemas muy bien la banda, igual el ritmo la marca, la carta, perdón, la marca de 99. Se ve muy bien reflejado en la cancha. No es un jugador que se sienta como engañoso en ese sentido. Se nota muy, muy bien. Quemas muy bien la banda con este Ansu Fati. Ahora, hablando de la experiencia como delantero. Hay un detalle con este Ansu Fati, que se nota más cuando lo usas de delantero, especialmente contra defensas Ramos, Baran, Militao. No es una defensa que lo haga malo, pero, por ejemplo, Johan Cruyff. No es un delantero malo, perdón, todo lo contrario, pero cuando lo pones cuerpo a cuerpo contra una defensa suele perder mucho el balón. Es lo mismo con este Ansu Fati. Si jugadores o rivales que presionen mucho B para defender, te van a quitar mucho la bola con este Ansu Fati. Se los digo porque la mitad del partido que lo probé de delantero, me quitaron mucho el balón en posiciones de definición. Definí, creo que dos goles y una asistencia con este Ansu Fati de delantero, pero pude haber hecho más cosas con un delantero un poquito más fuerte, un poquito más grupulento. Repito, no es algo que lo haga malo, porque lo sigo recomendando delantero en caso de que lo quieras utilizar en esa posición, pero sí es algo que siento que ustedes se van a dar cuenta luego con este Ansu Fati. Creo que es uno de los mejores jugadores ofensivos de la Liga Santander fácilmente, es mejor que un cutiño desde la banda como delantero, mucho mejor. Me parece más meta que Griezmann, igual de bueno la definición que Griezmann, más rápido, un poquito más fluido que Antoine Griezmann. Mejor que Messi de MSO, no, pero hablando de un extremo delantero de la Liga Santander, creo que es la opción más meta y la mejor opción que hay en general. Hablando del juego en agosto, donde estás topando constantemente a tu equipo contra Ramos Militao, necesitas a alguien que marque diferencia. Y este Ansu Fati sí la va a marcar, ya sea desde la banda, ya sea desde el centro. Muy buen delantero, una joya en FIFA 21. No solamente hablando de joya por lo que representa en la vida real, que es una de las mayores joyas de la Liga Santander, sino que también en este juego siempre se me ha hecho un jugador un poco infravalorado, porque no se usaba mucho y a mí siempre me ha gustado otra vez un desmarque internado que les digo que hace mucho este Ansu Fati, que termina en una jugada de gol con una asistencia animal, definición de Cruyff, pero todo inicia con ese desmarque internado que hace Ansu Fati. Una carta muy infravalorada, una joya de FIFA 21 y obviamente un objetivo que recomiendo mucho hacer, tengas el equipo que tengas, aunque sea para utilizarlo como revulsivo. Y si tienes Liga Santander, lo veo prácticamente obligatorio porque es el jugador o uno de los jugadores más completos, hablando de jugadores ofensivos, en esa misma liga. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Ansu Fati Futis de 96? Un jugador que disfruté mucho usar, es un jugador que ustedes van a tener esa sensación desde que lo empiecen a utilizar, es un jugador súper disfrutable, es muy divertido de usar, se mueve muy bien, es rapidísimo, define súper bien y ese 96 de compostura se ve súper bien reflejado en la cancha, es un jugador que se asocia bien y que tiene el añadido de las 5 estrellas de filigranas. Justamente ayer se había filtrado este Ansu Fati y en el stream lo dije, si le ponen 5 de skills a este Ansu Fati, agárrense, porque es un jugador muy bueno, muy fluido, muy fácil de usar, muy divertido. Y créanme que con esta versión Futis queda muy bien evidenciado. Lo dije en la parte de los clips, lo vuelvo a decir ahorita. No estoy totalmente seguro, a lo mejor se me puede escapar algún jugador por ahí, pero, según yo, este Ansu Fati puede llegar a ser uno de los jugadores o el jugador más meta, más completo, hablando de jugadores ofensivos de la Liga Santander. Es un jugador que si tienes esta liga, yo recomendaría hacer sí o sí. Si no lo vas a usar delantero, créanme que tiene cosas muy interesantes por ofrecer por la banda. De hecho, fue la posición donde más disfruté a este Ansu Fati. Sin la banda van a explotar muy bien todas las cualidades que ofrece este Ansu Fati y no vas a estarlo topando desde la banda tanto con un Varane, Ramos, Militao, que vayan a abusar tanto de él. Repito, no es que sea malo delantero, es muy bueno, pero siento que sí va a ser un detalle que van a notar mucho con este Ansu Fati, igual que con alguien como Cruyff. Son muy buenos, pero físicamente sí son jugadores que flojean un poco contra los defensas más buenos de este juego. Repito, va a ofrecer muy buenas cosas delantero, pero eso es lo que estoy seguro que se van a dar cuenta inmediatamente. Y en la banda explotan el ritmo, el drible delicioso, el posicionamiento ofensivo que es muy bueno y la definición desde la banda de este Ansu Fati. Le pongo 95 y no se lo pongo porque le va el Barça, no se lo pongo porque las cartas de Ansu Fati me encantan, que sí, desde la versión Player of the Month me encanta Ansu Fati. No se lo pongo por eso, de verdad es un jugador que es bastante bueno desde la banda. A mí me gustó muchísimo este Ansu Fati y creo que me deja una sensación muy similar a la de Arjen Robben, por ejemplo, que es un jugador súper disfrutable y un jugador que te va a cumplir muy bien en cualquier posición ofensiva que lo utilices. Por eso es que le pongo ese rendimiento de 95. Sí me parece mejor que muchas cartas futis de extremo. Me parece mejor que Adama, me parece mejor que Daniel James, me parece más fácil de utilizar que un Leroy Sané, que a mí me gustó mucho, pero entiendo que no es tan fácil de utilizar. Me parece mejor en la definición que un Saint-Maximin y me parece muy parecido el nivel que ofrece al de Arjen Robben. Por lo tanto, sí es un jugador que recomiende mucho utilizar. No es mejor que un Atal desde la banda, en mi opinión. Creo que Atal sí le saca una ventaja a este Ansu Fati, pero sigue siendo un jugador muy fácil de sacar, gratuito del Barcelona y con links muy interesantes en la Liga Santander que no tiene posiciones ofensivas tan bien cubiertas como otras ligas como la Ligue 1. Por último, hablando de los apartados y duales de este Ansu Fati, antes que nada también tocar el tema de Memphis Depay. Memphis Depay tiene la desventaja de las tres de pierna de vil, por eso hace rato dije que este Ansu Fati puede ser una de las opciones más sólidas de la Liga Santander, hablando de jugadores ofensivos. Ahora sí, hablando de los apartados y duales de este Ansu Fati, lo que dije anteriormente, la definición se nota muy rica a este Ansu Fati. 99 de definición, si no me equivoco, 96 de compostura, un posicionamiento ofensivo muy engañoso porque en la carta es de 90 o 91, pero en la cancha parece de 99, de verdad se los digo. Tienes muy buen ritmo, tienes muy buen drible, muy buena movilidad con este Ansu Fati y por eso es que le pongo 10 en esos tres apartados del tiro, drible y ritmo. La distribución, una distribución bastante buena para un delantero, no es absolutamente perfecta, pero está súper bien, muy buena capacidad de asociación para este Ansu Fati y de hecho por eso hicimos cinco asistencias con este jugador, que no son poca cosa. Repito, no me veo utilizándolo mucho de MSO, pero creo que puede cumplir en esa posición, no es que lo recomiende, pero tiene recursos necesarios para cumplir. En esa posición de MSO. Y por último, lo físico, el mayor detalle que encuentro con este Ansu Fati, no lo hace malo, pero por ejemplo no se nota tan fuerte como un Robben y se nota más como un Cruyff en el sentido de que pierde mucho balón por esa falta de fuerza y agresividad. No es algo que lo haga malo, pero sí es algo que tiene que tomar en cuenta con este Ansu Fati. La mejor manera de describir a este Ansu Fati Footies de 96 es que es una joya de jugador, es un jugador muy bueno que siempre he disfrutado en FIFA 21. Tiene cosas muy destacadas este Ansu Fati, principalmente el posicionamiento ofensivo, la definición, la movilidad y el ritmo. Y es un jugador que recomiendo mucho hacer porque número uno, es gratuito y ofrece cosas muy buenas. Y número dos, porque en la Liga Santander no hay tantas opciones tan completas, tan meta como este Ansu Fati. Es un jugador que sí tiene que estar en todas las plantillas de la Liga Santander por lo gratuito que es, perdón, y por lo destacado que puede llegar a ser incluso a estas alturas del juego. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, la review de Renato Sánchez y de N'Golo Canté están disponibles en el canal. Son dos de los mejores SBCs que han salido en FIFA 21 por si quieren ir a ver los videos, perdón, ya están disponibles. Y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 07 de la tarde, hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces en mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essential Gaming en la descripción del video. Por el video eso era todo y nos vemos en el próximo video.